Música de un origen desconocido es el título de la exposición que se conforma por 40 obras del pintor y fotógrafo Sigmar Polke que alberga el Museo Amparo de Puebla hasta el 30 de enero de 2017. Sigmar Polke es uno de los artistas contemporáneos más importantes de Alemania y esta exposición forma parte de las actividades culturales con motivo del año dual México-Alemania. Desde principios de los años 60, Sigmar Polke trabajó la relación entre la realidad en la imagen y la realidad misma, el arte y la cotidianidad. Sus obras integran un punto de vista distanciado e irónico. Los poblanos y turistas podrán disfrutar de esta muestra que ha sido curada por el Instituto para las Relaciones Culturales Internacionales de Alemania. Y después, la exposición viajará al Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México y posteriormente al Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca. Con información e imágenes de Ángeles González Bretón, corresponsal en Puebla, Notimex. 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 Notimex.